Como si el suelo fuera lava ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A toda velocidad! ¡Sonic! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Nos está ganando! ¡Nos está ganando Shadow! ¡No, no! Shadow no puede llegar primero a nuestro objetivo ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo, eh... Sonic Planet Adventure, ¿otra vez? Eh... y bueno Eso es porque, eh... Hay una nueva actualización, que bueno Es nueva para nosotros, porque, eh... Pues, eh... la última vez Que lo jugamos no estaba esta ciudad así Toda destruida, que me parece como es un City Escape apocalíptico o algo así Y además, además, eh... Bear Eh... escuchó Las críticas que le di Que, bueno, los consejos que le di Que eran, eh... bueno, vamos a ver este Taze ¡Qué bonito se ve este Taze! ¡Estás tan animado! Y todo, y eso que... y eso que no es un personaje jugable Y aquí tenemos a Shadow, que también está animado ¡Qué maravillosidad! Y bueno, miren, que tenemos... Se supone que ya tenemos... Eh... ahí está Coming Attack ¿Cómo la ven, eh? Coming Attack Lo que no tenemos aún es... es Spin Dash Creo No, parece que todavía no, eh... Bear todavía no ha hecho ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Bear todavía no ha hecho, eh... Lo que sería el Spin Dash Pero sé que lo va a hacer Sé que lo va a hacer, eh... Eh... debe estar trabajando en ello ¡Qué bonito se ve el auto de Policía! Se parece mucho al auto de Need for Speed El de... El Policía Encubierto Que también era un BMW ¡Woohoo! ¡Por los... ¡Wow! ¡Por los techos! Bueno, antes de hacer una carrera o algo así Vamos a ver el mapa, ¿ok? Tenemos... Esta es... Un apocalipsis En City Escape ¿Qué ha pasado? Pero Eggman, ¿qué ha hecho ahora? ¿Eggman? ¡Eggman! Hay que encontrar a Eggman ¡Vamos! A ver... ¿Dónde estará? Me pregunto dónde estará ese gordo A ver... Está súper, súper genial Este City Escape apocalíptico A ver... Tenemos aquí varias rutas, eh... Varios caminos Por aquí... Nos lleva... Muy bien, ya funciona... Hay este... Plataformas, lanzadores... ¿Cómo le llaman? No sé, rampas ¡Qué bonito! Y ahora por aquí Y ahora por acá Y aquí estamos en las montañas ¡Wow! Venga, a ver... ¡Egg... ¡Woohoo! Casi me caigo... Casi me caigo en el agua, en el agua ¡No! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! No sé por qué siguió con la... Con la velocidad A pesar de que frené varias veces ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y aquí queda ¿Algún lugar secreto? Vamos a ver... ¡Woohoo! Otra vez a los techos, eh... ¡Woohoo! Podemos hacer parkour Parkour en City Escape apocalíptico ¡Woohoo! A ver... Quiero explorar Esas montañas que están por acá ¡Ay! No se puede Porque no tenemos coming at... ¡Ah! Espera, sí lo habíamos logrado Vamos, llévame hacia el otro lado Quiero que me lleves así ya ¡Ah! Por favor, por favor Bueno, vamos a ver aquí ¡Wow! Y luego por acá Y luego por acá Y por acá ¡Qué increíble se ve! En serio, eh Cada vez se va viendo mucho mejor No sé cuál es el objetivo De este juego realmente Eh... No sé si... Para... Para ver Sea como una extensión Del Sonic Freedom Universe Quién sabe No lo sé Quizás se planea hacer algún modo historia O algo por el estilo Quién sabe Pero se ve Súper, súper, súper genial, eh A ver Está súper Me encanta Eh... Bueno Quiero ir al principio Al principio de City Escape Pero luego encuentro El comienzo A ver Vamos a ir al principio Y vamos a tratar de ir por los techos ¿Ok? Solamente por los techos Como si el suelo fuera lava ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A toda velocidad! ¡Sonic! ¡Woohoo! A ver Eh... A los techos ¡Woohoo! Ok Hizo el efecto de sonido Mientras estaba en el techo Eh... Quiero empezar por acá ¡Rooftop run! ¡Vamos! ¡Woohoo! Ya está Ok Oh No era esa mi intención Quería irme... En realidad Quería hacer un salto normal Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Al techito Espera Por aquí ¿Qué ha sido esto? ¿Qué? A ver Oh, no llego No llego Bueno, vamos a ir por acá Y regresamos 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 Esta vez vamos a irnos A la rampa Que está por aquí ¡No! ¡No! Bueno, parece que no podamos Hacer mucho en los techos Ok Por aquí no hemos estado aquí No hemos estado aquí Venga, venga ¡No! No te caigas Sonic, no te caigas Quiero que necesito Un momentum A ver si nos vamos por acá ¡Wow! ¡Wow! Ok Ok, muy bien Y ya no podemos ir más Más lejos Espera ¿Hay una manera de llegar allá? ¿Hay una manera de llegar allá? ¡Uff! Ah, sí, por ahí Por ahí, por ahí Por el lanzador Venga ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Woohoo! ¡Por aquí! ¡Woohoo! Venga Creí que íbamos a morir La verdad Pero que hemos sobrevivido Bueno, creo que ahora Es momento de que probemos A Shadow the Hedgehog Para ver si hicieron Alguna actualización No lo sé Pero ¡Wow! Este City Escape Apocalíptico Está súper, súper genial Es como Como Un futuro Post-apocalíptico De Sonic A ver, bueno Vamos a ponernos a Shadow Espero que muy pronto Podamos tener a Sonic Digo, a Tails Este Sí Que muy pronto Podamos tener a Tails Ahora sí A ver Shadow Shadow Estamos en un lugar Muy peligroso Shadow ¿Qué pasa? Me dice que me tiene que decir algo Pero no me dice nada No puedo comentar tus vídeos ¿Por qué no puedes comentar mis vídeos, Shadow? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Vamos, Shadow Tenemos que encontrar a Eggman Tenemos que encontrar a Eggman Antes de que Sonic lo haga Hay que contactarlo Es nuestra misión Antes de acabar esta carrera Esta 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 exploración De la ciudad destruida Bruce me ha llamado Me ha llamado para Eh... Investigar la zona Uh, 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 uh Uh, uh A ver Uy, 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 uy Casi que me trabo No lo sé A ver ¡Oh! ¡No! Eh... Ok Voy a tratar Uh Ahora de irme por los techos Con Shadow Eso es Desde aquí Desde acá atrás Muy, muy atrás Vamos a ver Ey, no hemos explorado este lugar ¿Qué hay aquí? No me parece que haya algo No No te caigas No te caigas No te caigas Wow Wow, 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 wow Ok Ok Ahora por acá ¡Oh! No era lo que planeaba ¡Wow! ¡Oh! Shadow Tranquilo, Shadow Tranquilo ¡Uh! Wow Wow Muy bien, muy bien, muy bien Y nos podemos saltar todo esto Y ya está Pero A ver A ver Quiero ver ¿Dónde termina esta carretera? Antes de que hagamos una carrera de suscriptores A ver si podemos hacer una carrera de suscriptores Pero quiero ver con Shadow Eh... ¿Hasta dónde llega esta carretera? ¿Será que llega hasta aquí? ¿Será que llega hasta aquí? Y ya Y nos vamos por acá Y luego otra vez por acá Y... Las plataformas estas Ajá Ajá Y ahora Nos lleva A... Por allá Muy bien Y hasta aquí Nos lleva al principio de la ciudad Muy bien Eso es Eso es todo lo que hay en el mapa Pero creo que podemos hacer una carrera ¿Eh? Creo que podemos hacer una carrera Bueno, aquí estamos listos para hacer una carrera Contra Shadow ¿Te has hecho? Bueno, en este caso nos está ayudando Eh... Quack021 Que no... Bueno, no sé cómo se pronuncia su nickname Pero nos está ayudando Nos va a ayudar a correr hasta el final Así que vamos a hacer la cuenta ¡Ya! ¡Vamos! Venga, por acá, por acá Vamos, que tenemos que llegar primero ¡No! ¡No! Por aquí no Por la carretera Por la carretera ¡Wow! Era por la carretera Pero bueno, he tomado un poco de velocidad Eh... Nos estorban los diálogos ¡Oh, no! Nos está ganando Nos está ganando Shadow ¡No! ¡No! Shadow no puede llegar primero a nuestro objetivo Venga, ¿pero qué le ha pasado? Se ha detenido No lo sé Pero bueno, tenemos que llegar primero Tenemos que ganar el Shadow ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wahú! ¡Wahú! ¡Oh! Ha hecho un salto en el aire Ha hecho un salto en el aire ¿Quién es ese Sonic de allá? ¡Es un faker! ¡Es un faker! ¡Es un Sonic falso! ¡Venga! El destino de la humanidad depende de nosotros ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, muy bien ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡He llegado hasta el spawn! ¡He llegado hasta el spawn! ¡He ganado! ¡He ganado! Pero vamos a ver si quiere una segunda ronda Bueno, vamos de nuevo Con una segunda ronda contra Shadow Para ver quién es el ganador definitivo Y quién puede salvar la ciudad De el apocalipsis extremo Así que vamos a ver ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, Shadow! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he desviado otra vez! ¡No! ¡No era mi intención! ¡Ah! ¡Me atoró con una piedra! ¡Shadow! ¡No! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha adelantado! ¡Es que me he atorado con una piedra! ¡No es justo! ¡No es justo! Bueno, bueno, bueno Pero podemos alcanzarlo aún Podemos alcanzarlo aún Sin ningún problema ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Si se descuida! ¡Si se descuida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por esta calle! ¡Aca! ¡Aca! ¡Y ahí está! ¡Lo tenemos ahí enfrente! ¡Vamos! ¡Creo que no! ¡Oh! ¡No! Bueno, parece que Parece que ambos nos hemos caído En la segunda ronda Así que Bueno Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compátenlo Y suscríbanse Y bueno, voy a dejarles La victoria En decisión de ustedes Ustedes van a decir ¿Quién ha sido el erizo más veloz De los dos Sonic o Shadow En este lugar apocalíptico Y bueno Antes de que se acabe el video Quiero enviar unos saludos A toda la gente súper genial Que apoya mi canal Dejando su like Y comentando todos mis videos Y compartiéndolos Están apareciendo en batalla Ahora mismo Y nos vemos En el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bye!